Hola, buenas. Deciros que mañana tengo planeado ir a Chofu, que es el lugar donde nació Confucius, y excusarme porque hace muchísimo tiempo que no pongo vídeos en YouTube. Para mí es muy difícil porque he sido siempre muy tímida, pero ya os explicaré más otro día. Espero que este vídeo os guste. Solo decir que las estaciones en China son muy seguras. Hay que pasar por controles, no sé si se ven atrás. Hay que tener cuidado. Quisiera aprovechar este vídeo para renovar los votos que hice cuando comencé esta cadena de YouTube. El primero es mi intento por demostrar que la historia, a diferencia de las matemáticas, es todo aquello que nos rodea, desde la manera en la que pensamos hasta la manera en la que nos vestimos. Todo ser humano está construido y conducido por la historia. El segundo es el de contribuir a aportar una solución al problema expresado por varios académicos, como Humberto Eco en su libro, ¿Cómo escribir una tesis? La investigación es costosa y no todos se la pueden permitir. Ramón Soriano, en su trabajo, ¿Cómo se escribe una tesis?, resalta el problema del trabajo cuando relata que muchos investigadores han de autosubvencionarse impartiendo clases aunque no les guste ni sean dados a ello. En mi caso, he de decir que me encanta la impartición en la universidad, así como el aprendizaje que se desprende de lecturas, compilaciones y de la investigación, después de todo. La investigación independiente es apasionante y emocionante y apremiante, aunque mal pagada o no pagada. Estoy muy agradecida a mi empleador y a mi reducida red de contactos que me apoya en mi camino. Y como dice Antonio Machado, caminante no hay comino que se hace camino al andar. Y mis pasos me han traído a China, donde ahora trabajo. Esto me llega a la tercera intención, la tercera intención de mi cadena o de este vídeo, que es el que ya lo expresé, claro, cuando hice el vídeo del Castillo de Lotlo. Y es que como Antonia Fraser menciona en la introducción de la segunda edición de su libro, no traducido al castellano, Mary Queen of Scots, existe un tipo de investigación llamado investigación óptica, que se hace necesaria no ya para imaginar las sensaciones y emociones de personajes pasados, sino para entender los límites y las dimensiones de nuestro pasado o de nuestro tema de investigación. Bueno, pues como toca esperar, puedo también hacer el vídeo en español. Decir que he estado en uno de los mejores trenes de mi vida. Estoy muy contenta porque estaba bastante limpio. Sí que es cierto que las reglas de convivencia se decían dos o tres veces, tanto en chino como en inglés. Entonces, por favor, no escupan el suelo, no se quiten los zapatos, no pongan los pies encima del sillón, pero son reglas de convivencia que también tenemos en Europa. También en Europa tenemos signos de no poner los pies encima del sillón, etc. Lo que no tenemos en Europa, y sí que hemos tenido en China, aparte de sillones confortables, muy vivitos, una señora de la limpieza limpiando. Eso no lo veo yo en Europa, mientras el tren está en activo. Hemos tenido una señora vendiendo snacks. Eso tampoco lo veo yo en Europa, pero ni aunque haga viajes, trayectos con el TGB de Endalia, París. No, ni París, ni París, Londres. Y otra cosa que no veo en Europa y que sí he visto en China, son dos hombres que se preocupaban por la seguridad de los pasajeros. Y, por ejemplo, uno de ellos le dijo a un pasajero que pusiera su mochila correctamente porque la mochila se podía caer y podía perjudicar. O la mochila tenía también una botella vacía que también se podía caer y podía perjudicar al pasajero. Pero eso no lo veo en Europa y personalmente me hubiera gustado verlo también porque se nota que aquí los chinos pues pagan dinero a sus empleados para que trabajen. Y creo que aparte de las señoras que estaban en las taquillas automáticas que no quisieron atenderme, creo que aquí todos los chinos trabajan. Hasta ahora. Bueno, pues ahora que ya tengo mi té voy a empezar a hablar de Confucio. Pues Confucio... Bueno, cuando yo me interesé por Confucio era porque... Era el principio de mi tesis porque me comentaron que había una teoría que decía que Confucio había llegado al nuevo mundo antes de los conquistadores españoles. Entonces, esa teoría ya la puedo yo refutar después de haber estado cinco meses aquí y de haber preguntado a la gente de haberme informado sobre la vida de Confucio Confucio nunca... Confucio nunca dejó China. Confucio nunca abandonó China. Por el contrario, Confucio sí que es cierto que cuando los españoles bajo Felipe II intentaron conquistar China que eso es algo de lo que Hugh Thomas siempre se ha mofado en su libro... en su trilogía sobre New World, creo que era. Pues Confucio siempre se mofó de esa idea de Felipe II de invadir China. Pues eso... Durante el Renacimiento, ¿vale? Yo creo que incluso antes, en cuanto comenzó la Era Moderna y se expandió el Imperio Español, empezamos en España también a tener la ideología del humanismo. El humanismo siempre ha estado vinculado con el pensamiento español del Renacimiento y Confucio tiene una división social en humanistas y gentilhombres. El humanista era el que ayudaba a los demás a que hicieran el bien sin por ello mostrar ningún interés. Cosa que el gentilhombre era el que ayudaba al otro pero con ese afán interesado. Lo mismo más o menos sucede con el humanismo y los gentiles. Un gentil era una persona que no era católica, que pertenecía a esas iglesias que estaban comenzando durante el Renacimiento, por ejemplo, los calvinos, los protestantes, etc. Por otro lado, también he notado que gracias a esta visita Confucio cambió la manera de impartir. Una manera menos aburrida y más tranquila, más pacífica del hecho creo que tiene una frase que veremos más adelante en la que dice que el profesor ha de ser paciente. Eso contrasta con las ideas del Renacimiento español que decían que la letra con sangre entra. Así que no estoy muy segura en ese aspecto cuán diferentes o cuánto se tomaba de Confucio en el Renacimiento europeo. Pero en el aspecto, si hay aspectos en la educación que sí que se nota que vienen de él, en la filosofía también, la humildad que se le asigna aquí a Confucio, también el católico ha exigido que los feligreses sean humildes, que luego los curas y obispos hayan ejercido la humildad o no, eso es totalmente diferente y no es objeto de debate en este vídeo. Pero la humildad también ha sido algo característico de Confucio y era algo que se intentaba hacer característico del catolicismo. La humildad, la pedagogía y esa división del humanismo y el gentilombre, pues me parece que Confucio ha estado bastante retomado durante el Renacimiento en el imperio del católico, por así decirlo, desde que más o menos se pusieron los pies, el español pusieron los pies en América Latina. ¡Gracias!